Hace unos días, el Instituto Politécnico Nacional concluyó en colaboración con la NASA la cuarta misión del Módulo Experimental para el Diseño Interativo de Subsistemas Satelitales, EMITS, por sus siglas en inglés. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la esencia del proyecto EMITS? Justamente servir como una plataforma de validación y ensayos para sistemas, para componentes electrónicos de grado comercial que posteriormente se puedan incorporar de manera gradual hacia instrumentos, equipos que se van a llevar al espacio. Desde el 2019, los académicos y estudiantes del Politécnico Nacional, en conjunto con la UNAM, trabajan en el desarrollo de tecnología para acompañar los viajes a la estratosfera de EMITS. Con esto, científicos y alumnos trabajan sistemas electrónicos de obtención de datos que se convierten en computadoras de alta tasa de confiabilidad que se aplican en otros proyectos como el ITSAT, satélite que trabajan en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, o la misión espacial TPU-1. Básicamente la idea de TPU-1 es poder desarrollar un satélite de órbita baja, aproximadamente de unos 550 a 600 kilómetros de altura, y que con una órbita de tipo circular, y que pueda tener objetivos científicos y tecnológicos. Por un lado, el TPU-1 podrá realizar estudios científicos en la zona intermedia de la ionósfera, y por otro, realizar ensayos tecnológicos para la comunidad de radioaficionados. Con un trabajo por misión de 8 a 9 meses de preparación, más allá de la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, la aportación para los estudiantes es mayor al tener contacto directo con los ingenieros de la NASA. En un país con una incipiente, digamos, industria a lo espacial, todavía más enfocada a la parte de manufactura, que a la parte de diseño, y mucho menos a la parte de llevar realmente experimentos de tipo científico, tecnológico, como sea, en estos campos, resulta una oportunidad, podríamos decir, de oro, sobre todo porque acercas a los estudiantes, a lo más, valga la redundancia, a lo más cercano y próximo al espacio. Hace unos días, la India lanzó con éxito su primera misión lunar. México, con indicadores socioeconómicos muy similares, está lejos de alcanzar este objetivo. El Politécnico, la UNAM y otras instituciones se unen para la formación de jóvenes, pero además de apoyo económico, sigue faltando coordinación. ¿Qué tendría que hacer la Agencia Espacial Mexicana? De esa falta de liderazgo, que realmente coordine todos los esfuerzos. En algún momento nos acercamos con ellos, tuvimos algunos acercamientos, pero nunca nos han hecho caso. Y al final del día, pues estamos alejados, no solo de la sociedad, también de la iniciativa privada. El camino hacia un desarrollo espacial que permita a México contar con tecnología propia es un reto que involucra a Estado, empresarios, universidades y sociedad civil. México vive, Jonathan Amador.